Estamos en el homenaje, en la conmemoración por el día en que murió Luis Felipe de la Fuente Uceda en Mesa Pelada, el veintitrés de octubre de este año dos mil veintitrés, conmemorando que hace cincuenta y ocho años él fue inmolado en razón de la lucha que había emprendido por las ideas que él encarnaba. En esta ocasión para escuchar a Roberto Alvarado Rubiños con su disertación Luis de la Puente Uceda y el problema de la tierra. Roberto Alvarado Rubiños nació en Payasca, en el departamento de Ancash, estudió economía en la Universidad Nacional de Trujillo, es miembro connotado del Movimiento de Integración Regional, dirige el periódico virtual de opinión Páginas Libres. Adelante, Roberto Alvarado Rubiños. Muchas gracias, Danilo. Estoy bastante satisfecho, gratamente complacido, de participar de este homenaje en el cincuenta y ocho aniversario de la inmolación del comandante general Luis de la Puente Uceda. Y el tema Luis de la Puente Uceda y el problema de la tierra es medular porque así lo han hecho los ponentes que me han antecedido al hablar de Luis de la Puente. Han tocado durante su exposición ribetes que han incidido en el tema y es que Luis de la Puente Uceda se levanta en armas en un acto revolucionario organizado, un acto planificado, que el hecho que haya sido derrotado no significa en absoluto que no haya tenido la razón ni que ello signifique un hito en la historia del desarrollo de la lucha liberadora de nuestro pueblo. Hablar del tema de la tierra en el Perú, tanto con Luis de la Puente como nuestro maestro y del mismo José Carlos Marietti, es el problema del latifundio y la servidumbre. Obviamente hoy en día la servidumbre ha tenido una variación como una relación de trabajo, pero extrañamente el latifundio se ha amplificado, se ha magnificado, a grado tal que hoy es no solamente saludado, sino que al mismo tiempo se cree que es lo mejor para poder desarrollar la economía de la oligarquía gobernanza. Cuando hablamos de la situación de latifundio y la servidumbre, tenemos que decir de que Luis de la Puente Uceda lo señaló con mucha claridad. De que ambas taras sociales, así la llamó, deben ser destruidas y solo es posible esto si se desencadenan las cadenas que oprimen a las masas campesinas y que va a ser ese torrencial social el que va a eliminar tanto al latifundio y a la servidumbre, liberando la tierra para quien la trabaja. Entonces, ¿cuál es el contexto de la propuesta de Luis de la Puente Uceda? Luis de la Puente Uceda, como bien ha reseñado tanto Dante Castro como Gadea, sale en ruptura con el Partido Aprista y plantea una propuesta de revolución. Y él vive la experiencia de la pugna entre el mundo socialista y el mundo capitalista. Él aprecia el cerco que pretendía Estados Unidos sobre la Unión Soviética a través de la OTAN, pero a la vez observa no solamente la revolución china triunfante del 49, la revolución de Corea, el movimiento anticolonial emancipador, sino al mismo tiempo ve la respuesta de la URSS a través del Pacto de Varsovia. En ese contexto es que el Imperio Norteamericano se percata, se da cuenta, capta, analiza, diagnostica que hay un levantamiento en Ciernes. Y este levantamiento en Ciernes, este levantamiento que ya se notaba por los acontecimientos, como bien han reseñado ya, en la Convención Hilares, el levantamiento del Ejército de Elevación Nacional y las luchas campesinas en general, llevan a plantear un plan de contención, esto es, a impedir la explosión social, a lo gato parro, cambiar algo para que nadie, nada cambie. Y aquí es increíble lo que ocurre. Ocurre que se constituye una comisión de reforma agraria y vivienda, la famosa CRAB, dentro o como parte de un aparato importantísimo del gobierno de Manuel Prado Uartech. Paréntesis. Algunas fuerzas políticas de izquierda cayeron en la torpeza de llamarle a Manuel Prado, el Stalin peruano, a no entender que después de la Segunda Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial y en la misma Segunda Guerra Mundial, había una unidad táctica entre los aliados y la Unión Soviética. Bien, la CRAB, que es la Comisión de Reforma Agraria y Vivienda, estuvo bajo control de la oligarquía terrateniente. Fíjense, lo presidía Pedro Beltrán Espantoso, el representante de los terratenientes hacendados de Montalbán, Montalbán, en Cañete, y fue dueño del diario La Prensa. Su vicepresidente era un hombre de la democracia cristiana de Héctor Cornejo Chávez, Ernesto Alaiza Grundi, que era de una familia terrateniente algodonera. O sea, quienes planteaban, hablaban, decían, proponían reforma agraria, eran los terratenientes. Y esto es muy importante para entender lo que es un plan de contención. ¿Por qué no hacían? Porque había una orden de impedir un levantamiento armado, una revolución, que a la luz, al ejemplo de la Revolución Cubana, pueda voltearle la tortilla al imperio y, como bien dijo Dante Castro, ocurriera que los Andes sean una sierra maestra enorme. Bien, ¿cuáles fueron los fundamentos de la Comisión de Reforma Agraria y Vivienda? Su diagnóstico realmente es increíble. El Grupo CEPES, el Grupo CEPES, que es un grupo de investigación económico-social, que está dirigido o circunscrito a la análisis del problema agrario en el Perú, ha hecho un análisis y ha entregado incluso los documentos sobre esto. La CRAB, la Comisión de Reforma Agraria y Vivienda, señaló que el Perú vivía una etapa inadecuada de la organización estatal y económica, que la economía era deficiente, tenía un bajo nivel de vida a la población, producto de esta incapacidad de poder desarrollar fundamentalmente en el campo una producción que satisfaga necesidades. En la voz del vicepresidente de la CRAB, Ernesto Alaiza Grundy, se planteó que la reforma agraria era la solución para remediar los males del campo, incluso de la ciudad. Se planteaba que una ley de reforma agraria permitiría impulsar otras actividades económicas como la industria, el comercio, etcétera, etcétera. Y lo más importante, se señalaba que esta reforma agraria iba a posibilitar un nuevo equilibrio social, donde no haya el riesgo de la explosión social. Es decir, la oligarquía y el imperialismo sabían que si no había cambio, había un enorme peligro de explosión social. Yo quisiera remitirme a una cosa muy puntual del diagnóstico, de la CRAB. Un diagnóstico de la Comisión de Reforma Agraria y Vivienda señala que en la costa, el 40% de tierras cultivables lo formaban 181 predios de más de 500 hectáreas. Pero esos 181 predios, que tenían casi la mitad de las tierras cultivables, representaban apenas al 0.4% de agricultores. Es decir, la concentración de la tierra del latifundio era enorme. Este diagnóstico lo entregan en este documento de la CRAB. Esto, la verdad es que parece un análisis de algún izquierdista de ese tiempo, pero lo hacía la oligarquía terrateniente, como bien reitero, he dicho, lo hacía con el objeto de poder inducir, influir en toda esta clase, la necesidad de esta reforma agraria, porque de lo contrario no había un problema de la pedazo de torta, de la taja de torta, sino se terminaba la fiesta. Y como dijo Carlos Puebla, llegó el comandante y se paró la diversión. Entonces, amigos, vamos a ver que este hecho que estamos observando en la década del 60, lo vemos luego, hoy en día, sumamente más desbocado, como vamos a comentar más adelante, con el caso de Gloria. Continuando con este diagnóstico de la CRAB, por primera vez se plantea límites a los precios agrícolas. Se incide en lo siguiente. Precios con agua, como máximo 150 hectáreas. Precios bajo riego de lluvia, 250 hectáreas. Y precios en la selva, máximo 1.000 hectáreas. Se plantea, por primera vez, un impuesto territorial que es una novedad, porque se incide en función a mayor control y poder sobre la tierra. A mayor hectareaje de familia o de terrateniente, mayor el impuesto. De otro lado, el diagnóstico indicaba que el minifundio, pues no permitía una economía agraria rentable y se plantea reducir el minifundio integrándolo a fin de que las familias puedan tener una mayor productividad que por lo menos satisfaga su autoconsumo. ¿Por qué ocurre esto? ¿Dónde está la clave? Ocurre, como ya he reseñado y dicho y reitero, que veían que se les escapaba el patio trasero. Y viene la gran asamblea histórica de Punta del Este del año 1962. La misma que expulsa a Cuba, plantea la llamada reforma agraria para los países de América Latina. ¿Por qué razón? Porque estaban temerosos de las rebeliones campesinas. Rebeliones que se podrían convertir en revolución, como reitero, por el ejemplo de la Revolución Cubana. Cuba había convocado a lo más graneado, a lo más avanzado de la humanidad para conocer esta experiencia a tan poco, tan poca distancia, tan poco de kilometraje del Imperio Norteamericano. En este contexto, es que surgen en América cosas nuevas. Por ejemplo, surge la Comisión Económica para América Latina, la famosa CEPAL de ese tiempo. ¿Y qué plantea? Plantea la necesidad de industrializar los países de América Latina para sustituir importaciones que permitan que esta economía genere ocupación y genere mayores ingresos para ir superando las brechas sociales. Pero la CEPAL pone como condición una solución radical, erradicar las castas oligárquicas agrícolas. Porque era la única posibilidad de que el campesinado goce de las tierras agrícolas y de las aguas. No había otro camino. Y ese planteamiento lo da la CEPAL el año 1965, el mismo tiempo, época y momento, en que ya el MIR de la Puente lo había publicado. Ojo, precisión, son tres años del golpe de Velasco. Por eso es que, para quienes hoy abdican de lo que dijeron, ven en Velasco como un revolucionario, tenemos que decirles que estos planteamientos los dio la propia oligarquía en un plan de contención. Hay un proyecto de ley que lo formuló el MIR y lo presentó Carlos Malpica Silva Santi Esteban al Congreso. Obviamente, con una oligarquía representada allí, APRA I, que no lo aprobó. Era un proyecto de reforma agraria que fue rechazado. Este trabajo luego fue publicado en libro, conocido con el famoso título Guerra contra el latifundio, donde están las ideas medulares de la Puente y el MIR sobre la reforma agraria en el Perú. En los hechos, los levantamientos tanto de Hugo Blanco en la Convención Hilares por la propuesta de tierra, pero con la novedad de salario, y aquí hay un paréntesis que hacer. Una cosa es el pago en trabajo gratuito por el uso de la tierra. Otra cosa es los que puedan ser colonos, que hagan arriendos, que puedan ser al partidarios. Y otra cosa es la relación salarial entre el trabajador y el terrateniente. Y Blanco plantea tierra, salario, y a la vez plantea comercializar directamente los productos para romper contra los intermediarios. A este levantamiento de Blanco surge como propuesta en 1963 la llamada reforma agraria de la Junta Militar que presidió Nicolás Lindley, que estaba sin cuscrita específicamente para la Convención Hilares. Luis de la Puente es crítico, luego Luis de la Puente critica el proyecto de reforma agraria de acción popular y sencillamente persiste en su propuesta, que ya les dije, fue presentada en el proyecto de Carlos Malpica Simbas anti Esteban y que está reseñado en sus documentos que lanzó como nuestra posición, por ejemplo. Yo quisiera reflexionar hasta aquí en torno a lo siguiente. Si leemos el informe que ha publicado CEPES, el Centro de Estudios Económicos Sociales, donde el documento de la CRAB, la Comisión con la Reforma Agraria y Vivienda, hoy parecería un documento izquierdista, un documento subversivo, pero ¿por qué se hizo? Ahí está lo fundamental para entender qué fue Velasco. Tenía que haber una política de contención, tenía que haber una política de cambiar algo a fin de que no haya levantamiento. Y solo así podemos entender cómo es que surge Velasco. En cambio, de la Puente, de la Puente, ya fanamente, consecuentemente planteaba el grito de Zapata, tierra para quien la trabaja. el uso de las aguas, la construcción de irrigaciones, pedía ayuda tecnológica, mercado para los productos de los campesinos y financiamiento. Ese planteamiento de la Puente, obviamente, podía conducir alguna confusión, porque esta política de la CRAB fue promovida básicamente por la democracia cristiana. uno de sus capitostes, que luego se fue al PPC, Polaru Garteche, se lanzó hacia una campaña para tratar de descolocar a las fuerzas de izquierda y planteó de que efectivamente era cierto de que no había una legislación social a favor del campo, que la educación no estaba impulsada y que los créditos se habían impulsado básicamente para la gran empresa de agroexportación y que no había mecanización en el sector agrícola andino. ¿Y qué planteó como alternativa frente al actifundio? ¡Ojo! Plantea parcelar el actifundio en mediana propiedad a favor de los productores agrarios. Esto hoy en día significaría, pues, un escándalo, pero fue planteado en su momento porque había necesidad de quitarle banderas a los movimientos que estaban insurgiendo. ¿Cuál es la diferencia entre lo que planteaba la CRAB y lo que plantea De La Puente? De La Puente plantea que ante este estado de cosas, ante esta situación de la economía agraria, la única propuesta es la destrucción tanto del actifundio como de la frutalidad, transformándolo en una economía agrícola de cooperación que resuelva el problema de la producción, de la ocupación y el problema alimentario del país. No había otro camino y esto es obviamente algo que tenemos que reivindicarlo, tenemos que promoverlo. ¿Por qué? Porque en esta guerra de ideas, en esta guerra de propuestas y de alternativas, no tuvo empacho incluso Naciones Unidas de poder entrar al debate y de una manera desesperada la ONU presenta la ONU presenta un informe plantea que advierte un terrorismo rural y reclama una reforma agraria, de lo contrario, la tierra sería repartida por la violencia. La ONU había advertido sobre un supuesto terrorismo rural, reclamaba una reforma agraria urgente porque de lo contrario, la tierra sería repartida por la violencia. Entonces, la pregunta es ¿dónde está la modernidad? ¿dónde está lo arcaico? Obviamente, los campesinos, el movimiento del campo en insurgencia era la modernidad y lo arcaico eran los señores feudales, los latifundistas. Ahí está la clave. Pero la ONU no hizo otra cosa que hacer una especie de maquillaje, una reforma agraria que favoreció a 11.000 familias, pero quedaron los varones del azúcar, jamás le dio agua, no le dio insumos, mercados, vías, financiamiento a los campesinos. Velasco ingresa con los antecedentes del Ejército de Liberación Nacional y de O Blanco y la propuesta del movimiento de izquierda revolucionario que encabezó, dirigió Luis de la Puente Uceda y esta propuesta de el MIR y de Luis de la Puente Uceda era integral porque planteaba la entrega de la tierra y como ya les dije, al mismo tiempo el uso de las aguas, los insumos, la ayuda tecnológica y las vías y los mercados para que se pueda desarrollar la producción campesina y la soberanía alimentaria. Hoy vemos que esto, como señalé hace algunos minutos, no se da. Tenemos un campo quebrado, tenemos un abandono de ser un país autosuficiente de albergar salvado a Europa de 100.000 hectáreas y tiene tierras incluso en Argentina y en Ecuador, pero con nuevas relaciones de un capitalismo salvaje donde el trabajo eventual ha reemplazado a la servidumbre y que hace las condiciones de trabajo y de vida infrahumanas para nuestros productores. Al mismo tiempo, el minifundio en las zonas altoandinas está impidiendo la realización de una producción siquiera para el autoconsumo y hay un abandono total. Consecuentemente, hoy día que rendimos homenaje de la puente, tenemos que decir créditos para poder garantizar una solución al problema de nuestro campesinado y al mismo tiempo tener la soberanía alimentaria que esta crisis energética, alimentaria y medioambiental nos enseña que hoy más que nunca las tareas y las banderas de Luis de la Puente están vigentes. Muchas gracias.